Soy Sergio Gómez, profesor titular en la Universidad Rovira y Virgili, en Tarragona, en un departamento de Ingeniería Informática y Matemáticas, pero la formación mía es de Física y Matemáticas. Para reducir la congestión, en vez de tasar a todo el mundo por circular, mejor tasar solamente al que crea la congestión. Tazar, poner peajes, por ejemplo. Hemos estado estudiando los fenómenos de congestión en ciudades y en otros sistemas también, pero bueno, principalmente en ciudades, y hemos visto que se puede hacer un formalismo matemático que permite describir en qué lugares de una ciudad se produce la congestión dependiendo de pocos parámetros, de poca información. Y a partir de ello se nos ocurrió la idea de que para reducir la congestión era mejor actuar sobre los puntos en los que se hacía la congestión, de manera que tienes más libertad de movimiento la gente, no tiene zonas restringidas, pero se penaliza al que quiera pasar por un sitio que realmente está produciendo congestión. Intentar poner la mínima tarifa suficiente como para que baje el flujo de vehículos por ese sitio que está congestionado. Es una cosa que se puede adaptar para cada ciudad, para cada sociedad. El valor es muy importante decidirlo correctamente. Se supone que la gente que no le importe pagar pues seguirá pasando por allá, los que no quieren pagar tendrán que buscar rutas alternativas y eso es lo que hace que haya un uso más eficiente de la ciudad. El sistema se equilibra y al mismo tiempo reduces la congestión. Nosotros tenemos analizado también qué pasa en fin de semana, qué pasa cada día de la semana, diferentes horas. El análisis lo hicimos ya teniendo en cuenta todos estos aspectos. La congestión básicamente depende de tres cosas. Son la estructura de la red, dependiendo de unas ciudades a otras pueden tener estructura más radial, más cuadriculada y eso afecta claramente en lo que es el resultado. Luego también depende de cuántos vehículos estén circulando sobre esa ciudad y luego también depende de los origen destino de estos vehículos. Básicamente nuestro modelo se basa únicamente en mirar para cada cruce los vehículos que llegan y los que salen. Tienes lo que se llama una ecuación de balance y la única cosa que es lo que lo complica todo es que la ecuación de un cruce pues depende de las ecuaciones de los cruces de al lado y así sucesivamente. Está todo relacionado entre sí. Pero a pesar de todo, el modelo cuando no hay congestiones es relativamente fácil de resolver, no hay ningún problema, pero cuando metes congestión es cuando se complica y entonces ahí es donde ha estado la dificultad del trabajo. Tiene importancia por ejemplo para el tema de reducir por ejemplo contaminación porque una de las causas principales de la emisión de ciertos contaminantes de los vehículos en parte es el hecho de estar parado liberando gases. Entonces por eso la congestión es importante reducirla no sólo por cuestión de movilidad sino también por cuestión de contaminación y de salud de las personas. Cuando hemos estudiado el tema de la contaminación sí que hemos intentado relacionar lo que era las emisiones detectadas por los sensores con el tráfico que había intentando descartar si había elementos meteorológicos que te estaban modificando los valores. Yo que sé, por ejemplo, de que hubiera el viento que sopla en una cierta dirección y la contaminación que estás detectando no es la producida en la ciudad sino la que está procedida en áreas industriales y te está llegando. Pero a través de combinar información meteorológica con la información de horaria del tráfico, información horaria de la contaminación detectada, pues sí, hay influencia, pero a pesar de todo sigue siendo muy importante la parte que influye de la congestión. Dentro de Estados Unidos las ciudades tienden a ser bastante iguales en muchos sitios, mientras que en Europa tienes más estructuras alrededor de un casco antiguo y entonces crecen de forma bastante desordenada. Entonces la forma es diferente, las capacidades de las calles también son diferentes. Todo eso se puede poner a nivel de los modelos. Sí, hay diferencias a nivel de países, pero la gracia está en que te estás centrando a nivel de una ciudad en concreto. Hemos analizado diversas ciudades. La principal que hemos analizado ha sido Milán, porque de Milán disponíamos no solamente de la estructura de la ciudad, sino también disponíamos de datos de flujo de vehículos, de cuántos vehículos entraban en una cierta área, que es una área restringida y en la cual hay que pagar para entrar. Eso nos daba información realmente de las entradas y salidas de vehículos dentro de la zona, cuánta gente quería circular por allá, y a pesar de que es una zona de pago, sigue habiendo congestión. El problema de la congestión no se ha resuelto. Lo único que has bajado es el nivel, pero si lo bajas de forma uniforme, pues lo que pasa es que la congestión igual es menos grande, pero en los mismos sitios que habría. Entonces, al analizar esta ciudad, pues bueno, hemos podido ver eso, de que poniendo tasas a nivel de los puntos de congestión en vez de todo, aunque tienes más vehículos que circulan por dentro de la zona, a pesar de todo, puedes conseguir que la congestión baje mucho y la puedes bajar, digamos, tanto como quisieras en principio. Y luego otras ciudades que hemos analizado ha sido Madrid, porque allá teníamos información, por ejemplo, de tema de contaminación. Teníamos datos de estaciones de calidad del aire, y entonces podíamos relacionar también a lo que era congestión con lo que era contaminación. El principal problema es que conseguir datos de flujo de coches, eso es complicado. Entonces, el tema de que las administraciones públicas realmente pongan a disposición de los investigadores esos datos es básico, es un problema de los principales que tenemos. En Barcelona mismo hay mucho, se habla mucho de poner disponibilidad de los investigadores y de todo, los múltiples datos que se van recogiendo en la ciudad con la cantidad de sensores, de cámaras, de todo que hay, pero a la práctica el sistema de este momento es demasiado cerrado y no se puede acceder a esos datos. Tú tratas el fenómeno desde un punto de vista físico, matemático, computacional, y luego esto, en teoría, quien va dirigido es a gente más de ciencias sociales, de planificación urbana o de ayuntamientos. Entonces, en general, cuando trabajamos con gente de áreas más sociales, el problema es este equilibrio entre que no hace falta ser muy detallado, pero sí suficiente como para que tenga los ingredientes mínimos para explicar lo que quieras explicar, ya sea congestión o ya sea una epidemia o cualquier otro fenómeno. Pero en el momento de intentar publicar los artículos, pues sí que hemos ido a revista que era más de área más social, y entonces ha costado hacer que entendieran los resultados. Todas las cosas que hacemos son bastante interdisciplinarias, siempre estamos trabajando en temas que a veces tocan la biología, a veces tocan sociología, economía... Estás utilizando conceptos de matemática, de computación, de física y de ciencias sociales, todo a la vez, y es muy gratificante. La tecnología existe, faltaría cómo se pone en marcha, si se quiere poner en marcha, si se quiere hacer una prueba piloto en algún sitio. Hay sistemas que con sensores de RF y D, me parece que son, básicamente puedes pasar y pagar. El modelo se puede aplicar no solo a ciudades, sino que hay otros sistemas que también funcionan a base de elementos que se mueven por una red, lo equivalente a los cruces, tienen capacidad finita, como puede ser en internet mismo. También allá tienes circulación de paquetes que son procesados por ordenadores, esos ordenadores tienen una capacidad finita y cada vez el número de paquetes que les llegan es más grande. Allá sí que hay un efecto tecnológico de que la capacidad de proceso va aumentando, no, cosa que en los cruces de una ciudad no pasa, pero en general la metodología sirve igual para cualquier dinámica en la que tengas este tipo de elementos que se mueven en una red en la que hay nodos que tienen una capacidad de proceso limitada, como sería un cruce con sus semáforos que no pueden pasar más de un número de vehículos por minuto. En el estudio vemos que al aplicar los peajes el tiempo medio de circulación baja, no solo para la gente que pasa por los sitios que están congestionados, sino por la gente que va por otros sitios y eso es un resultado bastante poco intuitivo. Uno pensaría, vale, el que no pasa por el sitio, por el peaje está tardando menos, pero los otros se fastidian, pues no, es al contrario. Demostramos eso, que no solamente se ven beneficiados los que pagan el peaje, sino los que no lo pagan también se ven beneficiados.